Hay que entender que el nacimiento de aquella política, el nacimiento de aquel sujeto político, es un nacimiento que fractura, aún da la fractura, entre los seres humanos y la política y el espacio en el que se regenera la vida y el espacio de la naturaleza, como si fueran dos cosas diferentes. El sujeto político que nace en aquella democracia ateniense es un sujeto político que no tiene práctica experiencial del cuidado de la vida porque se hace en otros lugares, no tiene práctica experiencial ni siquiera del cuidado de su propio cuerpo, no porque no lo tenga que cuidar, sino porque en el espacio doméstico, invisible, hay quien se ocupa que ese cuerpo se regenere y tampoco tiene práctica experiencial de interactuar con los bienes con lo de la naturaleza para obtener los bienes y servicios que se necesitan. El problema es que nuestra cultura, ese sujeto político desarrollado de la tierra, descarnado, se ha convertido en el sujeto universal, en el sujeto protagonista de la política hegemónica y en el sujeto también protagonista de la economía. De una economía que en esa reducción del concepto de valor a precio, es decir, que en ese desvío de todo el modelo de medida, aquello que puede medir la barra del dinero, simplemente es una economía que cortó los vínculos con la naturaleza y los vínculos con su cuerpo. ¿Qué quiere decir o por qué planteo esto? Fijémonos, por ejemplo, en un indicador básico de nuestro sistema económico, como es el Producto Interior Bruto, que sirve para medir la salud de la economía. Digamos que el Producto Interior Bruto recoge y se completa, se calcula, con todo aquello que se hace en la esfera mercantil que permite que suben o bajen los agregados estrictamente monetarios. Digamos que el Producto Interior Bruto solamente mide la producción que se hace en la esfera mercantil. Pero el Producto Interior Bruto, por ejemplo, no considera riqueza la aportación que mayoritariamente mujeres llamadas amas de casa pueden hacer a la sociedad estando disponibles durante a lo mejor 50 años de su vida, proporcionando bienes y servicios en la esfera doméstica 24 horas al día y 365 días al año. De hecho, a estas mujeres se las denomina población inactiva cuando se hace la encuesta de población activa. Este Producto Interior Bruto, por ejemplo, no contabiliza como riqueza ni la fotosíntesis, ni el ciclo del agua, ni la capa de ozono, porque básicamente esos bienes que son imprescindibles para sostener la vida no tienen transposición y no tienen cálculos en términos estrictamente monetarios. Otrábamos. Otrábamos.